...de los cuales 63 hemos inaugurado ya, tres centros de salud en todo el territorio, no solamente en la ciudad, que también nos va, en Santa Fe, en Rosario, en Vila Gobernador Galvez, en Rafaela, en Puebla, y aún en parajes muy chiquititos, como en el norte de la provincia. La idea de estos 63, más los que estamos construyendo, que van a ser un total de 80, conforman una red de salud, que es una de nuestras banderas como gobierno, junto con los hospitales de mediana y alta complejidad. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder abrir esta licitación, ver si antes del fin de año, de acuerdo al plazo de obra, estaríamos terminando la obra, y seguramente el principio del año que viene inaugurándola. Así que, nada más, vamos a abrir los sobres. Muchas gracias. Gracias.